Señor, te hemos servido fielmente a través de los años y todo lo que te pedimos es que nos envíes un mensajero que nos hable liricalmente, nos acerque a ti, Señor, envío al mensajero que nos reviene sobre tu poder invencible, Señor. Padre mío, único de todos los cielos y la tierra, escucha, ahora mi alma que se hunde y se encierra en un camino que a mí ve, está muy oscuro, un letrero o en un ser que se lee en uno. Ya desesperado me encuentro en este mundo, ya sé la que hay, he tomado todo rumbo, bien loco, en drogado en cada segundo, mi corazón está patripiado como el deduco. Ya ni humano quiero ser, prefiero ser rana, y todo el día descansar fumando marihuana, pues mi alma se asoma ante un profundo vacío, abajo escucho el agua pero nunca bebo el río. Ahí llega esa voz, sabes que puedes salvarte, hay guerra porque, ¿quién dijo? No quiero soltarte. Ahí en mi mente ya aparece el hombre del letrero, con rapidez dice que no, cuando pienso en ti primero, y me habla de fama, mujeres, dinero, me dice de amistad, puedes llamarme carnicero. Le digo, se oye bien y tentador, pero prefiero lo que me ofrece el creador. Sálvame, de no morir en esta tierra. Ensuérdame, cómo luchar en esta tierra. Sálvame, de no morir en esta tierra. Sálvame, de no morir en esta tierra. Ensuérdame, cómo luchar en esta tierra. Sálvame, de no morir en esta tierra. Sálvame, de no morir en esta tierra.